Equipos formados, equipos formados El instructor gradiador está calificando ya Está buena, está buena Bueno mi garrita, vean los que se vienen Vean lo que se viene para el canal señores Vean lo que se viene señores Los que estén interesados Ya saben, estaremos muy pronto Dándoles las instrucciones Equipo completo, me levantan la garra Equipo completo, me levantan la garra El líder Equipo completo, bravo Completo Listo No hay tiempo, no hay tiempo ¡Tire! 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 Muy bien, ¿sabes qué van a hacer? En el primer requerimiento del ADM van a tener dos pruebas. Primera prueba, hombre caído con cuatro extremidades exsanguinantes. ¿Listo? Van a encontrar... Me estoy muriendo, me morí, mi instructor. Estoy muerto, estoy tirado, estoy tirado, mi instructor. Estoy tirado, 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 mi instructor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Vamos, mi instructor, muy bien. Vamos, de huevo. ¿Dónde está? Aquí también la travesa. ¿Está en grada? 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 ¿No? ¿Nombre? Joseline. Joseline. Obre un muchacho que omocho y mocho. Díjate que no, se niega. ¡Ay, ay, ay, mamá mía! ¿Quién me mandó para esto para acá? Dios mío, por favor. ¡Aquí está en grada! ¡Aquí está en grada, mi amigo! ¡Gracias, Jonatan! ¿Qué? Te lo suplico, hermano, dame un poquito de estilación. ¡Uuuuue! ¡Muy bien, Jonatan! ¡Muy bien, Jonatan! ¡Muy bien! ¡Venga, mi hijo, te dije! Gracias, Jonatan, mi hermano. ¡Retiren, retiren, Jonatan! ¡Retiren! ¡Jonatan! No.